¿Qué es el estado de salud de Alberto, Rafa y Robi? Es un estado de salud importante y bueno, están evolucionando positivamente y vamos a ver si esta tarde alguno ya puede hacer algo, no lo sabemos y bueno, este tipo de enfermedades pues en cada hora que gana son fundamentales en la evolución, pero lo cierto es que ahora mismo están un poco pachuchos. ¿Qué es el estado de salud? Pues una, en el caso de Rafa y Robi es una gripe bastante fuerte, muy fuerte, también con problemas estomacales y en el caso de Alberto también incluye faringitis. Sí, a nosotros además siempre nos ocurren estas cosas también contra Valladolid, recuerdo el año pasado también en el partido en el que tuvimos más bajas por este tipo de problemas, un poquito ajenos a la práctica del deporte, pues también coincidió con este partido. Bueno, la historia dice que nunca le hemos ganado en ACB, que es un rival que se nos atasca muchísimo, el que piense que va a ser un partido, nada, que por salir ahí ya lo vamos a ganar, está muy equivocado. Vamos a ver si nos recuperamos y si podemos llegar en condiciones. Está claro que tampoco sería mentir, por mi parte, que las bajas de Tricovic, de Navarro y de Oleri, pues es evidente que les han hecho cambiar su forma de jugar y les disminuye la rotación. Pero muchas veces no sabes si eso va a ser más positivo para los que se quedan o no. O sea que para nosotros el mismo respeto absoluto que tenemos por todo el mundo, faltaba más. Bueno, hombre, ahora mismo están jugando con ocho jugadores, debido a estas tres bajas de las que hemos hablado, con la incorporación de Román, que jugó el otro día y participará más. Además, Román venía de estar con Andorra, entrenando en dinámica de un equipo profesional y yo supongo que ya una semana más la hará participar muchísimo más de esa rotación. Hay cosas en las que no puedes ir contra Natura y ellos, bueno, pues Renfro, Alex Renfro, que es un base jugador mucho tiempo, su base titular es un jugador que quiere jugar con ritmo. Nacho Martín, que es un 4, pero que podría ser un 3 perfectamente, es un jugador que va muy rápido, ¿no? Un equipo potente en el rebote, con Sinalovic, con Otelo Hunter, ellos van a intentar correr siempre, ¿no? Mohamed, es un equipo que de primeras van a intentar anotar en las transiciones, ¿no? Y si no, bueno, pues en la media pista es un equipo que juega muchísimo bloqueo directo, ¿no? Para generar desde ahí y a partir de que juegan ese bloqueo, bueno, pues buscar las continuaciones abiertas, porque son pibos muy polivalentes, ¿no? Su mejor teatro de tres es Otelo Hunter, ¿no? Curiosamente. Y después Nacho Martín. Entonces, bueno, pues es un equipo que se hace difícil porque no sabes muy bien qué respuesta ofensiva te van adelante tus respuestas defensivas. No, pero yo creo que son igual de importantes los demás, ¿no? Grima o Sinalovic, Nacho Martín, que está jugando increíbles. Nacho Martín en los últimos partidos, si ves sus medias, son de 15 y 10, ¿no? Es un jugador muy importante para ellos. Lo que tiene este tipo de cosas es que al final te lleva a jugar con los ocho o nueve horas con la llegada de Román, que tienes bien. Y la gente ha jugado con mucha más confianza porque está a 30 minutos en pista, ¿no? Entonces van a rendir en números, en números siempre están, ¿no? Es un equipo que tiene, precisamente con esto de lo que estamos hablando ahora, ha jugado muy bien a su favor. Esto ya, Valladolid, esto era todo el rumrum que había, ¿no? Y el primer día ya le ganan al Barça en el Palau, ¿no? Cuando a un equipo lo desprecias o piensas que simplemente por jugar contra él ya la vas a ganar de goleada, luego lo pasas mal. Porque además este tipo de cosas acaban uniéndolos, ¿no? Y la liga está llena de ejemplos. No solo dependen de Renfro y de Otelo, ¿no? Sino de todos los demás que son buenos jugadores y que esos números están ahí para verlos. Pues yo penso que no. Si falas con eles, falarán do partido de Valladolid seguramente. Porque antes da B, venga, sin A no hay B. Entonces, o primero que hay que hacer es A, y después ya falaremos. Pero primero, bueno, cuando vaya de Sevadolid, que no, es que cuando vayamos, cuando veña Valladolid aquí a xogar, un equipo que nunca le ganamos, nunca. Que temos que demostrar, primero, que le temos que ganar a eles. E después, pues ya falaremos do que ha xa que falar, ¿no? Pero partido que toca ahora es Valladolid. Y a falar de otra cosa sería perdelo o objetivo inmediato. Que no son un equipo infantil que vaya a vir aquí a xogar contra nos. Son un equipo de ACB que gañou en pistas moi difíciles, a rivales moi complicados. E que temos que estar preparados para sufrir, como sufrimos outro día contra Lagunaro. No, si non estamos a noso nivel, non vamos a gañar. Entón, todo que seña pensar en cousas que non é o inmediato, para nos o inmediato, ahora é recuperar esta xente, que son xogadores moi importantes para nos e que non están ben. Que non están ben, non sabemos como van a estar. E luego, segundo, que a xente que teñamos, xogar o partido domingo. E nada máis, que non hai máis porque sería absurdo. O que te digo, antes da B, venga A. Entón, primero A. Pero que A ainda non se dixo, ainda non se pasou. Entón, cando pasemos A, falamos A B. Marse de mellora ten que haber, non? Le vamos cada un, inda, dúas xornadas para rematar a la primeira volta. Ten que haber marse de mellora. Non cada, sino melloras e empeoras, tamén se o dixo moitas veces. Entón, espero que o mellor nivel do equipo veña máis adiante. A ver se tamén, bueno, seguimos tendo esa fortuna de que a xente non se manque e poda estar en boa forma. Pero, o que nos vamos a topar, como pasen todos os equipos, bueno, pues estados de forma puntuais. A veces estará mellor un, outro a outro, non? Pero, penso que o equipo ainda ten máse de mellora porque senón mal estaríamos, non? Cando todavía quedan 19 xornadas por diante. Pero é certo, bueno, pues, que cada vez as cousas se enten de mellor. Ao final, a base de adestramentos e de partidos, os xogadores tamén se conhecen. Hay cousas que van máis a lodo do sistema de xogo, non? O da forma que planteixo o adestrador. Que son as relaxións que se xeneran entre os xogadores. Esta que era aquí, este llevo a poñar ali, este prefiere isto. E iso só dá o tempo, non? Entón, canto máis tempo pase, mellor se conhecerán os meus xogadores falaban en entrevistas estos días de bueno, ahora xa entendo e xa fago as cousas de forma automática. Todo requiere un tempo, non? Cada proceso de aprendizaxe. E non son somos diferentes. Te ayuda que te vaya bien a nivel de resultados. Iso ayuda mucho porque te permite trabajar sin esa urgencia de la espada de Damocles de tenerla. Ahí está claro, pero é un pouco a resposta de antes. Hay experiencias, conocimiento dos árbitros, conocimiento de como se juega en esta liga. Muchos han llevado unha sorpresa, non? Por moito que tú le digas que esta liga é moi dura, que os rivales son moi duros, que é moi difícil, bueno, sí, pero eu vengo de jugar. Non, non, mira, non lo vas a ver cada día, non? Entón, esa experiencia só te la dá el jugar os partidos, non? E el conocer a liga. Cando lleva ya media volta, bueno, pues evidentemente ya lo conocen, non? Pero lo bueno, tamén que te vaya bien a nivel de resultados, es que si tú, actuación personal, pues non está sendo excesivamente buena, o tienes un día malo, o esto non importa, non? Porque aquí al final non somos un equipo de jugadores de tenis, non somos un equipo de baloncesto, entón, tú eres protagonista de lo bueno e de lo malo, aunque tú actuación non vaya tan bien. Entón, yo creo que eso ayuda a que os máis jovenes ou os novos, non? Pois, bueno, pues arropados por todo o que ocurra aquí, incluído o público, non? Que les dá el cariño todos os días, pues ayuda a que esa adaptación, non? Esa confianza, como tú dices, aumente. Si no hay más preguntas, gracias.